La CNDH recopiló el registro de un total de 57.861 personas reportadas como desaparecidas entre 1995 y 2015. No obstante, la CNDH envió 589 oficios a diversas instancias oficiales para corroborar estas cifras. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas registra 29.903 personas en esta condición hasta octubre de 2016. Y como parte del Informe Especial de Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas en México, que hace unos días dio a conocer la CNDH, destaca que los estados con mayor número de fosas clandestinas son Guerrero con 195, Nuevo León y Veracruz con 191 cada uno, Zacatecas 83, Coahuila 51, Colima 35, San Luis Potosí 34, Durango 18, Jalisco 17 y Sonora con 12. En el marco del 46 Congreso Nacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos efectuado en Guadalajara, Jalisco, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que la figura del Ombudsman debe ser un contrapeso institucional y está obligado a denunciar las violaciones y exigir la reparación del daño. En otros temas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que en México las leyes y políticas sanitarias resultan insuficientes para detectar y diagnosticar a tiempo a la población que se encuentra afectada por la depresión y alertó sobre la necesidad de identificarla y reconocerla como un factor que es la primer causa de discapacidad laboral en el mundo, esto en el marco mundial del Día de la Salud que se conmemoró el pasado 7 de abril. Gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Los derechos humanos, siempre contigo.